Jetsports es un poco la filosofía de nuestro conocíais todos. La agencia se va creciendo gracias a vosotros, a los agentes asociados. Sois la fuerza de Jets, no hay otro secreto. Aquí en esta zona de colaboradores tenemos la documentación necesaria para llegar a cabo nuestro trabajo. Cuando yo contacto con algún club de los que gestiono de modo cercano, en las reuniones siempre intento mostrarles aquel perfil que creo les podría encajar por su modelo de juego. Es decir, yo, un club asociado a mí, a un club que yo domino, entiendo que es un club que yo voy a ver mucho, es un club que yo voy a hablar mucho con el director, con el presidente, con el entrenador, que voy a ver entrenos, que voy a ver partidos, ser modelo de juego que utiliza, más o menos ser las piezas que puede necesitar o las piezas que podrían interesarle, y charlamos, en charlas distendidas. Digo, pues mira, me ha entrado este jugador a la agencia, echen un primer vistazo, si veo que ya le despierto un poco el interés, ya lo sé porque me pregunta más. Y luego, durante el año, cuando este jugador ya sé que le interesa y le están haciendo un seguimiento porque me lo dicen, entonces siempre les voy haciendo hincapié a las buenas funciones que hacen. A veces estos, ya sabemos que estos jugadores siempre están atados, siempre están atados con alguna gente ya, o han sido de familiares, la gestión siempre ha llevado a un familiar. Pero, alguna vez, nos llega un jugador de estos que, por H y por B, nos han conocido, alguien ha hablado, alguien ha visto cómo nos movemos, por muchos motivos, puede llegar a pasar, y nos pasó, porque sí hicimos este precontrato, porque nos pasó por un caso de un belga, que quería firmar con un jet, pero tenía un contrato todavía con la otra agencia, y tenía que terminar a tirar ese contrato porque, si no, la cláusula de penalización era muy alta. Hicimos un precontrato firmado en exclusividad, donde el jugador se compromete a firmar con el jet de sport una vez termine con esa fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!